Y como ministro de Dios, y como esposo, y como abuelo, y pastor, cometió errores. Seguimos siendo solo seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la palabra de Dios no tuvo valor? ¿Porque no sentiste la perspectiva del pueblo? Pero si alguien dijo que Dios no quería de presidente y no quedó presidente, falló. Sí está, bueno, saludamos a los que nos están viendo en casa y los que nos ven, los compañeros aquí del programa. Muy triste está, bueno, no, muy triste para la familia, muy alegre, por otro lado también para la familia. El pastor Pat Robertson, fundador de tantas cosas, la universidad, el Club 700 y tantas cosas. Él partió con el Señor a los 93 años. Pat Robertson hace unas horas se encuentra ya en la presencia del Señor. Así es que un gran hombre de fe, de verdad que, bueno, alguien que bendijo a tantísimas personas. Y él ya está con el Señor. Me impactó mucho una frase, voy a ver si la encuentro aquí, que él le mencionó a su familia en estos días. Él dijo, traté de escuchar al Señor, los amo a todos. Le estaba hablando a sus nietos que estaban ahí en ese momento y a algunos de la familia. Caminé con el Señor, espero haberles transmitido eso. Wow. Y eso fue en estos días con su familia. Y qué bonito, ¿verdad? Que fue un ejemplo para tantos. Y él dice, espero haberles transmitido eso. Así es que, bueno, él ya está gozándose ahí de la presencia del Señor. Me ponía a pensar yo que hay tres que se han reunido. Pat Robertson en 1987, estaba tratando de acordarme bien de la fecha, envió a lo que iba a ser enlace. La primera ofrenda que mi papá recibió para enlace fue una ofrenda de 15 mil dólares como una semilla, como un dinero semilla para, creyendo en que la televisión cristiana se podía desarrollar en Latinoamérica. Ese dinero en el 87 no llegó muy lejos aquí en Dallas. Se abrió una oficina en Dallas, se cerró la oficina en Dallas por falta de recursos. Pero la primera ofrenda, recuerdo que recibió mi papá de algún ministerio en inglés, creyendo en que la televisión cristiana se podía dar, fue de Pat Robertson, de su ministerio, en 1987. Así es que, bueno, desde entonces también hemos tenido mucha relación ministerial con él. Pat Robertson, Paul Crouch se había ido antes, Jonás González se había ido antes. También tres que de alguna manera dejaron un legado que los trasciende a ellos en la televisión cristiana específicamente. Así que hoy están juntos ahí, pasándola bien donde todos queremos llegar a estar. Así es, y a toda la familia de CBN Internacional y todo lo que significa, ¿verdad? La producción de ellos, enlace, cuenta con mucho del material por la relación que tenemos ya de muchos años, incluso 700 hoy, el programa Vive Más que recientemente se ha incorporado, el noticiero Mundo Cristiano, ¿verdad? Y así que un saludo también de solidaridad a todos. Sabemos, son como en el cristianismo, ¿verdad? Esto es, de verdad que es lindo saber que uno da palabras de fortaleza, de paz, pero que, como decía Pedro, nuestra esperanza está ahí. Saber de que trascendemos a este nivel, ¿verdad? Somos pasajeros, peregrinos y extranjeros, así que nos unimos a esto. Así que muchas gracias. Pastor Delgado, ¿qué quieres decir algo? Oye, ¿tú sabes que es mi primer? Sí, quiero decir algo, porque yo recibí a Cristo en el año 74 y comencé a ir a una iglesia en Chicago, Faith Tabernacle, en el año 74. Entonces, en el año 75, un grupo de esa iglesia comenzó a ir al Club 700 que salía dos veces al día. Por la mañana lo repetían en la noche. Y iban a contestar los teléfonos. Y me dijeron a mí si yo quería ir. Yo dije que sí. Yo atrevido, porque no sabía ni mucho de la Biblia. Pero fui y empecé a contestar los teléfonos. Y realmente que Dios me dio mucha ayuda ahí para poder decir más o menos cosas básicas. Las preguntas que me entraban realmente eran oraciones, petición de oración. No eran tantas preguntas. Y nada, estuve ahí en el año 75 y ese fue mi primer ministerio. Porque era el Club 700. Y lo que estaban ellos tratando de buscar 700 personas que dieran ofrendas para respaldar el ministerio. Y eso es lo que él buscaba. 700 personas. Por eso es el Club 700. Y entonces, después que nosotros orábamos, etcétera, le decíamos a las personas, ¿quieren ustedes seguirme ayudando a este ministerio? ¿Qué hora por otro? ¿Cómo va? Tremendo. Así que yo tengo algo muy especial. Y mis primeras enseñanzas sobre el Espíritu Santo, la oí de él mirándola. Por el día yo estaba con el Club 700 ayudando. En la noche en mi casa lo veía. Y entonces, pues, él enseñaba mucho sobre el Espíritu Santo, etcétera, y el bautismo. Y ahí aprendí varias cosas. Así que para mí, yo no... Estaban noticias nuevas. Yo no sabía que había muerto. Yo no sabía que había partido. Fue esta madrugada. Fue hace unas horas, sí. Sí, fue esta madrugada. Ya que habla del Espíritu Santo. Oye. Perdón. Esos eran los tiempos también, Superdonjonaz, donde, por lo menos en mi país, la televisión cristiana era parte de la televisión. Punto. Eran unos programas tan populares que los canales no cristianos pasaban el Club 700. Y bendijo mucha gente en mi país. Ya esos tiempos se fueron, pero Pat Robertson fue un pionero y fue un hombre que rompió mucho camino para el Evangelio. Y luego fue presidente, fue candidato a la presidencia. Sí, candidato a Estados Unidos. Sí, definitivamente todo un ícono en los Estados Unidos. Así que... Estaba con la frase de Pat Robertson, porque él falleció esta mañana, hace unas horas, ¿verdad? Y él dijo, le dijo a su familia en estos días, traté de escuchar al Señor. No sé si es un problema en la traducción, o si fue un problema, o si así se los dijo él a ellos, pero si se los dijo tal cual, traté de escuchar al Señor, me parece como un hombre muy honesto, humilde, ¿verdad? ¿Cuántos dirían que alguien de la estatura de él diría siempre escuché al Señor, ¿verdad? Uno pensaría, ¿verdad? Pero qué humildad de hombre decirles a ellos, yo traté de escuchar al Señor, como diciendo, bueno, tal vez a veces me equivoqué, tal vez a veces no fue que escuché de él, escuché mi experiencia, escuché un mal consejo, pero siempre traté de escuchar al Señor, me parece muy bonito, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se lo dirían ustedes así a su familia si estuvieran en el hecho de muerte? Eso deja ver que es un hombre humilde, como debes estar tú, debemos llegar a ser tú, debemos llegar a ser yo, debemos llegar a ser tú nosotros, porque perfectos no somos, y tratamos de escucharlo, igual que él trató de escucharlo, estoy seguro que muchas veces no lo escuchó, y muchas veces sí lo escuchó, tal vez más que yo, por su estatura espiritual que tenía, y tal vez oraba más que yo, más sensible que yo, y tal vez oyó a Cristo muchas veces más que yo, pero que hubo veces que no lo escuchó, no lo escuchó, porque perfectos no somos. Ahora bien, tú dijiste claramente eso, un montón de veces yo he sentido la presencia del Señor, o su palabra, lo que fuera, y qué sabroso, qué lindo sentirme, un montón de veces, pero no todas las veces, quiere decir que hubo un grupo de veces, aunque sean pequeñas, que no lo sentiste, qué quiere decir eso, que la palabra de Dios no tuvo valor, porque no lo sentiste, lo que yo estoy tratando de decir, es que sientas o no sientas, la palabra de Dios es ahí, que Dios nos permita sentirlo, reconociendo él, que nosotros nos rozamos, con nuestro sentimiento, pero de que somos probados, en muchas ocasiones, y en él no permite que lo sentamos, como dijiste tú, a veces sentimos que no está, pero si él dice, no te abandonaré, ni te desampararé, a mí no me importa ya, cómo yo me sienta, si él dice que no me abandona, aunque me parezca que está, a leguas de distancia, él está, porque él dice que está, el sentimiento puede acompañar, el evento espiritual, pero no es el punto básico, el punto básico es, que dice Dios, y se acabó, hay algo que decimos siempre, verdad, por ejemplo, fui a un examen, me hicieron una biopsia, y salió negativa, y todo el mundo le escribe, en el whatsapp, o en la llamada, o que bueno es Dios, bueno, aunque hubiera salido con cáncer, y del peor, que bueno es Dios, porque si es que Dios es bueno, con o sin, o la noticia como sea, Dios sigue siendo bueno, lo más sabio que ha dicho en meses, que bueno es Dios, es que yo creo, es que yo creo que a veces, es lo más inteligente que ha dicho en meses, o en años tal vez, que bárbaro, no, es que vean, por ejemplo, yo creo que, cuando digo a usted señor, trataré, si traté, verdad, de ver la voz de Dios, si está bien la traducción y todo, uno con la edad, uno se da cuenta, que uno ha cometido errores, y una de las cosas, que uno tiene que hacer, es reconocer, que a través de los procesos de vida, uno tomó decisiones, él que tenía una virgencia, política muy abierta, obviamente, tuvo que haber tenido opiniones, que no eran las más acertadas, y como ministro de Dios, y como esposo, y como abuelo, y pastor, cometió errores, y yo creo que, me gusta esa frase, es un reconocimiento, de que uno, intentó hacerlo mejor, de todo corazón, y reconoce, que probablemente falló, en muchas ocasiones, y dio a gente, daño a gente, benefició a gente, positivamente, alguno negativamente, pero, es en esa, bondad del señor, para llegar a lo que usted acaba de decir, esa bondad del señor, siempre estuvo, en el ministerio de él, en nosotros, y así debemos ser todos, al final de nuestros días, valorar lo que hemos hecho, danos cuenta, de los aciertos, y desaciertos, Juan Carlos, un momento, déjeme terminar esta frase, él, abogó, por ser presidente, de esta nación, y perdió, así que no oyó a Dios bien, o no se hubiera metido, a lo que quiero decir, es un ejemplo, de que ahí no oyó a Dios, correctamente, bueno, pues si, estamos hablando, que este es un ministro, del evangelio, que para dar un paso, salvo que él haya oído, salvo que él haya oído, si él oyó, que Dios le dijo, que él iba a ser presidente, no oyó a Dios, pero si él sintió al señor, tener una alternativa más, y poder en esa plataforma, hablar de sus ideas, y expresarlas, aunque no ganara, me parece muy bien lo que hizo, él estableció, en ocasiones, de que él, Dios le estaba mostrando, el entrar, a la presidencia de Estados Unidos, y que por eso, se ha dado esos pasos, sin embargo, no ganó, entonces, que podemos decir, no escuchó a Dios, en ese momento, y trató, como todos nosotros, tratamos en momentos específicos, y eso no quiere decir, que somos más malos, ni más buenos, Dios es el único bueno, y nosotros no somos perfectos, y tenemos que movernos, en lo que en realidad creemos, porque si yo creo, que he escuchado a Dios, aunque cometa un error, Dios me bendice, por yo moverme, en lo que yo creía, aunque creí mal, es que yo creo, que hay una falsa, pastora, perdóname pastora, adelante, hay una falsa idea, en el mundo, y es que como que, cuando una persona, digamos que tiene un círculo, de influencia muy amplio, como el que tenía, Pat Roberts, yo creo que, es importante que entiendan, que no importa, en qué ámbito nos movemos, no importa cuán importante seamos, no es que todo el tiempo, estemos enchufados, con Dios, como si fuéramos una lámpara, así no sucede, seguimos siendo, solo seres humanos, con cosas lindas, con cosas a ratos, horrorosas, con cosas medio, medio, o sea, tienen que darle la opción, a todo ser humano, que sea solamente eso, un ser humano, que nos equivocamos, que a veces, escuchamos a Dios, y creemos esto es, y le metemos la cabeza y todo, y resulta que no era, pues no, escuchamos mal, de pronto teníamos muchas ganas de eso, y se movieron en el ambiente, muchas cosas, diferentes a la voz exacta de Dios, que nos estaba guiando en ese instante, entonces, denos el, como la oportunidad, denos cada uno de nosotros y todos, la oportunidad de ser seres humanos, eso es lo que somos, en últimas, y qué delicia ser así. Oye, quiero balancear eso, porque también, no va a balancear, pero si no agregar esto, a lo que se acaba de decir, en la Biblia, hubieron personas, que Dios llamó, profetas, digamos en el Antiguo Testamento, y la gente no los escuchó, y aparentemente, se puede ver, como si sus ministerios fallaron, no fallaron, no escucharon de Dios, sí escucharon de Dios, pero la gente tiene una opción, de decir sí o no, y a veces, vemos a personas de Dios, que pasan por procesos, Isaías sabía, que iba un Pablo, que no iba a escuchar, Jeremías también lo sabía, pero estoy hablando, la perspectiva del pueblo. Pero si alguien dijo, que Dios no quería el presidente, y no quedó presidente, falló. No, 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 claro que sí, estoy de acuerdo, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, de que Dios puede enviar a alguien, a hacer algo, que a la vista de otros, aunque él lo sepa, ellos van a ver diferente, y vamos a decir, ah, esa persona falló, no, obedeció a Dios, y está en un proceso, y Dios lo está llevando a algún lugar, y no simplemente decir que, no escuchó a alguien. pastor Orlando, ya que dice eso, porque aquí Luis de Guatemala, hace la pregunta, con ese mismo tema, es adecuado, estar en la política, cuando eres evangélico. Yo creo que es inadecuado. Muy interesante, muy interesante, muy interesante esto, nada más, puede ser, que Dios quería, que Pat Robertson fuera presidente, y el pueblo de Estados Unidos, no quiso que fuera presidente, cuántas cosas Dios quiere que sean, y no son, porque son, hay una democracia, pero no por Dios, hay posibilidad ahí, esa es una posibilidad, eres parte de una junta, eres parte, este, de una junta electiva, somos todos parte, de una junta electiva, puede ser que Dios quiera, alguien que quede presidente, y puede ser que la, la asamblea, quiera otra persona, que sea presidente, verdad, puedo darles muchos casos, y puedo, verdad, y, y queda, los que se queda, lo que la mayoría, la Biblia está llena de ejemplos, de gente que no oyó, la voz de Dios, simplemente, y eso que, lo que Dios quería, no lo hicieron. Seis minutos después de lo cierto, se volvió a equivocar, yo creo, hay una frase, hay una frase, yo creo que uno puede decir, es que si él dijo eso, no me diga, no me, no, 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 cuantas veces pasan cosas que Dios no quiere que pasen, el hecho de que pasan, que Dios quiso que pasen, hay presidentes que están hoy día, que tal vez cuando llegaron, Dios quería que llegaran, y después no se quieren ir, verdad, entonces, pasa, pasa de todo, entonces, no porque alguien quedó, es el que Dios quiere que esté, es lo único que yo estaba diciendo, ok. sabías que con solo darle click en el botón de suscribir, vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube, no te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.